Nicaragua ha sido rankeada en el puesto número 78 entre 133 países en el índice de progreso social. Una nueva manera de medir de forma más integral el desempeño de las naciones, que va más allá de la dependencia en los indicadores económicos del PIB e incorpora conceptos como la satisfacción de necesidades básicas, los principales fundamentos del bienestar, así como también las oportunidades en una nación que están asociadas a indicadores relacionados con la educación y otros aspectos de carácter político e institucional. Esta metodología implica un nuevo paradigma en la relación entre la empresa privada y la sociedad y también está siendo promovida por Incae. Enrique, ¿quiere decir esto que el sector empresarial se está acercando más a una manera de enfocar el desempeño de las naciones y los países más cercana a lo que hasta ahora hemos conocido, por ejemplo, como los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas? Bueno, es un acercamiento, digamos sí, a los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas o ahora lo que llaman ellos los objetivos de desarrollo de los próximos 17 objetivos que habla la Naciones Unidas. Pero el concepto es muy sencillo, el concepto es las empresas, primero el sector privado es para nosotros en Incae el que genera la prosperidad en la comunidad o en el país o en la región de la que está hablando. El desarrollo económico viene del sector privado primordialmente. Antes el concepto del sector privado era mi objetivo, era hacia mis accionistas y lo que yo tengo es la responsabilidad de darle el máximo rédito a los accionistas. Eso sigue siendo, si no hay rédito para los accionistas, todo lo demás que te puedo decir se cae por sí solo porque no están los recursos para hacerse. Pero dentro de ese concepto de rédito para los accionistas, pues sabemos que hay energía limitada, que hay agua limitada, que hay contaminación, que hay sostenibilidad, son conceptos que uno tiene que considerar en el entorno en donde uno opera. Entonces pues operemos cumpliendo y mejorando y ayudando con la sostenibilidad en el completo sentido de la palabra. Y si vos lo llevas aún más allá, vos podés decir, pues los colaboradores que trabajan conmigo, o si están mejor educados, pues pueden ser mejor colaboradores y pueden producir más y darme a mí mayores oportunidades para que mi empresa tenga más éxito. Y la comunidad donde yo opero, también yo le puedo ayudar para que todo el entorno de esa comunidad sea mejor. Entonces no es filantropía, es simplemente un modelo de negocio. Un modelo de negocio que te va a dar rédito, un modelo de negocio que te tiene que dar rentabilidad, pero es un modelo de negocio tomando en cuenta las necesidades que hay en tu comunidad para que como buen empresario también seas buen ciudadano y mezcles que esos stakeholders que tenés sean no solamente tus accionistas, sino también la comunidad donde operas, los colaboradores con que operas y todo el entorno en donde uno opera. ¿Por qué esa insistencia en describir como colaboradores a los empleados o trabajadores de una empresa? Es decir, colaboradores uno lo asocia con una asociación de voluntarios. Pero en una empresa hay trabajadores. Los trabajadores también, sí, pueden ser ejecutivos y trabajadores, las secretarias, los operarios, todos. Como tal vez en Incael todos nosotros estamos más o menos en el mismo nivel de grupo, nos llamamos colaboradores porque somos colegas y amigos y eso, pues una empresa de ese contorno. Pero sí, no hay ningún significado más que tal vez verlo como, al verlo como un colaborador lo ves como un capital humano tuyo, pues no lo ves como un recurso que está ya ajeno y que no tiene ningún valor para vos, sino que vos tenés que invertir en tu capital humano y ese capital humano es parte de tu estrategia de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se conoce hasta ahora como responsabilidad social empresarial y este nuevo planteamiento de enfoque de la sostenibilidad que dice que trasciende la responsabilidad social empresarial? Sí, la responsabilidad social empresarial es más que nada, diría yo, el primer paso de esta gráfica continua, en donde responsabilidad social empresarial cumple con ciertos objetivos de medio ambiente y de tratamiento a tu personal, etc. Pues esto te lleva a un nivel un poco más adelantado y te lleva a un nivel ya más de estrategia de negocio. Esto, diría yo, debe estar en las manos del gerente general, en las manos de la presidencia, en las manos del consejo directivo y es ya un acercamiento más a la sociedad, más allá de los requisitos mínimos de responsabilidad social empresarial. Ahora, estas mediciones y este ranking, el que aparece en Nicaragua, significa que es una referencia para los gobiernos, el gobierno de Nicaragua lo está usando esto como parte de sus instrumentos de análisis. Este programa nuestro tiene tres años de haberlo lanzado nosotros en la región, en Latinoamérica, en Mesoamérica. Es por primera vez que lo presentamos en Nicaragua, hace como tres meses que hicimos una presentación con Funides y lo que tenemos ahorita es simplemente el panorama global de Nicaragua consolidado. Hay países que ya lo han usado y van adelantando más a medida más específica por comunidad o por región o por lo que sea. Este es el primer paso. Hemos hecho conversaciones con ciertos miembros del sector público y hay interés de que ellos quieran estudiar esto más a fondo porque les ayuda, es decir, le ayuda a los empresarios, le ayuda a las alcaldías, a los municipios, le ayuda a los ministerios, le ayuda a las ONGs para que vean una ruta de mapa. Esto es lo que es una ruta de mapa de dónde invertir y cómo invertir y cómo obtener el máximo beneficio por cada dólar invertido según tu comunidad o según las necesidades que hay en tu país. Nicaragua salió de 78º ranqueado, pero salió de 97º creo que es ranqueado en el PIB. Así que Nicaragua en índice de progreso social está mejor que su equivalente de lo que debería estar en el PIB. Eso significa que algo bueno se ha hecho. La cosa es, hay muchísimas áreas de mejora, muchísimas oportunidades para sacarle el máximo beneficio a tu dólar invertido o darle el máximo beneficio a tu población en base a los limitados recursos que tienes. Por ejemplo, en esa dimensión de las oportunidades en las que se hace alusión a aspectos relacionados con la libertad personal y democrática, con aspectos institucionales, de la tolerancia. ¿Cómo ven ustedes el posicionamiento de Nicaragua en esto? Hay una cierta paradoja en Nicaragua, un gobierno que tiene una relación estrecha y un diálogo muy cercano con el capital, con el sector empresarial, pero desde el punto de vista institucional se ha producido un retroceso, una regresión en cuanto a las instituciones democráticas. Sí, es decir, están las tres grandes columnas. Pues esa que vos acabas de describir es la columna más avanzada de oportunidades. Ahí hay áreas que el país sale bien, ahí hay áreas que el país sale mal. Por ejemplo, el derecho de propiedad es una de las áreas donde sale más malo y es por todo el problema que ha habido de la legalización de muchas de las propiedades que hay en el país y eso es un impedimento de desarrollo. Entonces, si vos decís, yo quiero mejorar eso, pues ahí tenés una linda oportunidad de irla a mejorar. Pero si te vas a la primera columna, que son las columnas de las necesidades básicas, ahí en muchas áreas también Nicaragua sale bastante mal, digamos. Hay áreas en donde hay grandes oportunidades de mejora. Y eso es cuestión de ponerse a hacer el esfuerzo, a hacer la ruta de mapa y proceder. Esos son quizás más fáciles de resolver y de beneficio inmediato a una vasta área de la población. Pero tanto en lo institucional como en la necesidad básica hay áreas buenas y áreas malas y es cuestión de que la gente, los que deciden, se pongan de acuerdo a hacer las inversiones o los esfuerzos o los trabajos en la ruta de mapa de los problemas que mejor quieren ellos confrontar. En resumen, para el sector empresarial, ¿cuál es el principal desafío para empujar la carreta en estas tres direcciones del índice de progreso social? ¿Dónde estaría, en tu opinión, la clave de lo que hay que hacer? Lo más importante, lo más básico, lo más fácil ahorita es las necesidades básicas de la población. Y eso es que el sector empresarial se ponga en sus propias áreas de influencia a ver una ruta de mapa de cuáles son sus problemas y que le entren a ayudar a resolver esos problemas porque eso es lo que le va a dar mayor beneficio a la población. Obviamente Nicaragua tiene un PIB bien bajo, no hay la menor duda que el PIB es bajo. Si nos pusiéramos a hablar sin meternos en el índice de progreso social, si pudiéramos crecer al 10% sería la mejor solución porque tenés más recursos para invertir en esto. Yo estoy diciendo que con los pocos recursos que tenés, ¿cómo los invertís en esto? Hay otros problemas estructurales que van más allá de esto que hay que enfrentar. Si el país pudiera crecer al 8%, si el país pudiera crecer al 10%, entonces es mucho más fácil la resolución de los problemas. A medida que el PIB va creciendo, el índice de progreso social automáticamente va mejorando. Pero muchos de esos campos relacionados con las necesidades básicas están asociadas, por ejemplo, infraestructura social, servicios públicos que han sido hasta ahora pues un patrimonio, una prerrogativa fundamental del sector público. Lo que se está planteando es que el sector privado tenga un diálogo, una participación en esto. Así es, que el sector privado en base a su modelo de negocio, en base a lo que él puede hacer dentro del concepto de su empresa, no necesariamente mucho más allá dentro de las limitaciones de su empresa, que la inversión que ellos hagan en este campo sea dirigida en estos parámetros para que haga el máximo impacto al beneficio de su comunidad en donde el sector privado vive. ¿No se está sugiriendo privatizar los servicios públicos? No, 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 nada ni mucho menos, pues nada de eso se está sugiriendo. Aquí hay una ruta de mapa en donde el sector privado, en los intereses de sus empresas, de sus inversiones, de su modelo de negocio, de su estrategia, puede trabajando con organismos locales o regionales o nacionales, hacer impacto inmediato de gran beneficio para la sociedad y para los trabajadores en donde ellos operan con ellos, la educación de sus trabajadores, por ejemplo, la vivienda de sus trabajadores, la nutrición de sus trabajadores, pueden hacer cosas. ¿Esto lo lidera Incae, el COSEP, los gremios del sector privado o cómo se plantea? Incae es socio de este programa, este programa viene del Foro Económico Mundial, lo trabajamos con varias organizaciones internacionales, lo trabajamos con profesores de Harvard, con profesores de MIT y nosotros somos los representantes ante Mesoamérica, digamos. Entonces nosotros lo que hacemos es presentamos esto ante las fuerzas vivas de cada país. La expectativa nuestra es que nuestros empresarios, los organismos locales y todos lo tomen y les sirva de ruta de mapa para que ellos puedan hacerlo. Nosotros vamos a capacitar, vamos a ayudar, vamos a estar presentes, pero no es el papel nuestro liderarlo, el papel nuestro es ser el académico que les da las herramientas para que aquellos que estén interesados lo puedan usar. Gracias Enrique. Muchas gracias Carlos Fernando, es un placer estar aquí siempre. Enrique Bolaños, rector de Incae.